Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este martes 6 de diciembre del 2011. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea. Nos vamos con la información y le comento que al declarar a Jico Pueblo Mágico y recibir la solicitud para que Catemaco se ha incorporado también al catálogo de poblaciones. En esta denominación, Gloria Guevara Manso, secretaria de Turismo, confirmó que Veracruz será sede de la Feria Internacional de Turismo de Aventura 2012. Guevara Manso recibió de parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa los expedientes oficiales de la solicitud para que en breve Catemaco, en la región de los Tuxtlas, sea integrado a la lista de Pueblos Mágico. Al afirmar que el lugar donde realizará su primer informe de la muerte será una sorpresa, la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, indicó que en este año se triplicó el trabajo realizado en todas las áreas municipales. El día 14 le estaremos dando a conocer el lugar. Será una sorpresa porque será un lugar diferente a donde tradicionalmente se ha realizado, pero principalmente lo más importante es que hemos triplicado el trabajo de un año a otro, es decir, es un avance muy muy importante el resultado que este 2011, que es el primer año de nuestra administración, estaremos presentando. Tome en cuenta esta información ya que el Frente Frío número 17 cruzó el puerto de Veracruz a mediodía de este martes 6 de diciembre, carregando los Tuxtlas al anochecer de hoy y la península de Yucatán a partir de la tarde del miércoles. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz emitió un comunicado sobre la masa de aire frío que se extenderá y se intensificará en el resto del día hasta alcanzar velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora en la costa y menores a los 50 kilómetros por hora en regiones montañosas. Entre hoy martes y el miércoles, en el litoral del Golfo de México se prevén olas de 3 a 5 metros de altura, por lo que Protección Civil recomienda extremar precauciones. El próximo 18 de diciembre inician las vacaciones más directas para el nivel básico y medio superior. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río serán más de 170 mil los estudiantes que disfrutarán de los días de azueto para regresar el próximo 3 de enero ya del 2012. Somos respetuosos de la creencia religiosa de cada quien, la educación en nuestro país y por supuesto en Veracruz en términos de la Constitución es laica y gratuita. En comparación al año 2019, el anticipado del servicio de agua potable ha incrementado hasta en un 35%, aseguró el director del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, José Ruiz Carmona. El cual ha sido bien recibido por los usuarios, ya que en los primeros días la respuesta ha sido muy positiva, incrementándose la recaudación hasta un 35% con respecto al año pasado, lo cual es señal inequívoca de que los usuarios confían en que la actual administración del sistema está trabajando bien y que está dando resultados. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Antonio González Maroño, anunció que en enero podría incrementar el precio del pan en 10 o 20% ante la inestabilidad de los insumos. Los precios podrían escalar de un peso a dos y de cinco a cinco pesos en la pieza de pan de sal o dulce. El coordinador regional del PRI, Oliver Aguilar Yunes, declaró que está pensando si participará por una diputación federal en las elecciones del 2012 y que será después del 6 de enero del próximo año cuando tome la decisión respecto a su participación en el proceso. Y en información nacional, los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Centro de la República buscan que la Secretaría de Gobernación, el Consejo de Seguridad Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional informen sobre el trabajo desplegado por los agentes de la Administración Federal Antidrogas de los Estados Unidos de América en nuestro país. Miles de manifestantes salieron ayer a las calles para exigir el fin al gobierno de los 19 años del primer ministro ruso, Vladimir Putin, después de que los votantes redujeran el domingo la mayoría parlamentaria de su partido en elecciones que observadores europeos consideraron como de una parcialidad preocupante. En ocasiones los grandes negocios surgen inesperadamente y ese fue el caso de Julián Cuevas, director asociado de Curago Biotech. Hace siete años intentó hacer un dulce, pero al no lograr lo que esperaba, con ayuda de un médico especializado en probióticos, obtuvo un producto que genera 5 millones de pesos al año. El atacante mexicano Javier Chicharito Hernández del Manchester United podría ser parte del once ideal de la UEFA 2011 luego de ser incluido como uno de los mejores delanteros de este año. La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol dio a conocer a los jugadores de cada posición en busca de conformar el cuadro titular mediante las votaciones de los usuarios en la página de internet del organismo. El álbum póstumo de la cantante británica Amy Winehouse alcanzó hoy el número uno en las listas de los más vendidos del Reino Unido más de cuatro meses después de su prematura muerte. Confirmó la discográfica Island Record. Lion is Hidden Treasure, formado por 12 temas, salió ayer al mercado y parte del dinero que se recaude con su venta irá destinado a la fundación de Amy, creada por la familia de la cantante para ayudar a personas con problemas con el alcohol y las drogas. Y mire usted, de acuerdo con el reporte de la decimoctava conferencia internacional de FIRA llevada a cabo en Viena en julio del 2010, aún sin que se encontrara una cura para esta enfermedad, la epidemia del VIH podría controlarse en un par de décadas, administrando en una etapa temprana de la infección las terapias farmacológicas más recientes. Esta predicción es congruente con robustos modelos matemáticos desarrollados en el Instituto de Física de la UNAM. Es todo por hoy, nos vamos, mañana miércoles lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien.